La escuela primaria Federico Engels de la ciudad de Sandispíritus estrenará en septiembre un nuevo mural. El instructor de arte Víctor Hugo Suárez culminó la pieza de cerámica que evoca la obra del notable filósofo alemán. Lo dibujé primero en el piso, lo fui llenando, rellenando con el barro y hay después los demás procedimientos que son esperar el secado, cuidar el secado, que no se vaya rompiendo, que ir cuidándolo. Después despegarlo, el secado, el quemado, después hacer la obra de albañilería aquí en la pared. La pieza fue emplazada en uno de los espacios más visibles de la escuela primaria Federico Engels. Confiesa el artista que el trabajo lo realizó guiado por fotografías. Aproveché este tiempo de confinamiento ya que los alumnos no estaban, tenía más espacio, más tiempo libre para poder desarrollar toda la técnica, toda la obra completa. Y bueno, ya también una sorpresa de paso para los niños ya cuando lleguen y reciban el mártir en la escuela en la pared. Durante los meses de aislamiento social a causa de la pandemia, a Víctor Hugo lo acompañaron los recuerdos de la infancia. Él cursó la enseñanza primaria en la escuela Federico Engels. Hasta el centro llegaron los padres del joven instructor de arte de la Brigada José Martí para disfrutar del mural. Junto a ellos también están los pioneros que asisten al plan vacacional del centro. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.